Oración de la mañana de hoy jueves 6 de abril del 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantaré y alabaré al iniciar esta mañana, porque mi Señor Jesucristo ha vencido a la muerte y nos ha salvado del pecado. Déjame hacer tu voluntad que esperas de mí y que puedo hacer para ayudarte a construir tu reino justo, en lugar de pedir más y más. Te pido que me des un testimonio vivo de tu amor, porque estoy seguro de que conduces mi vida en los lazos del amor, la justicia y la libertad. En este nuevo amanecer, tengo la certeza que aunque este día se presente dificultades, tendré oportunidades de sobra para distinguir tu acción misericordiosa, para aprender de tu ejemplo y hacer el bien. Gracias por esta seguridad que me das. Gracias por mostrarme el camino correcto. Mi mente se llena de tu amor y así quiero estar siempre. Dios mío, ayúdame a aprender de los momentos dolorosos de la vida. Quiero aceptar el sufrimiento como un medio para purificarme y acercarme a ti. Dame la fuerza de tu amor para vivir perdonando y acercándome a los que me hieren, para darles de ese amor que pones en mi corazón. Señor, te pido que nos sigas dando pasos de seguridad y que ponga mi confianza en ti para avanzar firme. Padre de amor, inicio esta jornada con energía y motivación. Acompáñame en cada paso de mi brújula y permanece a mi lado, que yo seré tu siervo fiel y honraré tu nombre a donde vaya. Dios del universo, un nuevo día se levanta por encima de las nubes. Los rayos del sol penetran por mi ventana y puedo darme cuenta de las maravillas que tú haces día a día para mí y todos mis hermanos. Mi amado Señor, hoy he despertado con ánimo y felicidad porque aunque haya momentos difíciles en la vida, tú me brindas siempre una nueva oportunidad para ser feliz, para continuar luchando por alcanzar mis sueños y ser cada día mejor para ti. Dios mío, quiero contemplarte por toda la eternidad. Quiero perderme en tu perfección y apreciar tu belleza. Por ello te pido que me concedas algún día para poder gozar de la recompensa eterna, para poder gozar contigo de la libertad. Señor, quiero darte todo porque me amas y sé que me das más de lo que puedo entender. Dame la capacidad de controlarme y actuar racionalmente para que la negatividad no gane la batalla. Te necesitamos mucho Señor, para poder obrar bien, para buscar el bien común y ayudarnos todos juntos y para alcanzar la meta que tanto anhelamos. Me dispongo a iniciar este día colocando mi plena confianza en ti, pues sé que siempre vas a querer lo mejor para mí. Que escuchas esta oración que sale desde el fondo de mi corazón y cumples cada una de mis peticiones según sea tu voluntad. Bendíceme siempre por caminos correctos y enséñame lo que quieres de mí. Quiero ver el mundo a través de tus ojos y ser un medio para llevar mi mensaje a quienes más lo necesitan. Señor, todos mis sueños están en ti porque siento que tu amor no se aparta de mi corazón. Amén. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y a las personas mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tito 2, versículo 11 y 12. Gracias por escuchar esto mi oración, mi querido hermano y hermana en Cristo. Amado Padre, un nuevo día inicia y con él llegan nuevas bendiciones, llegan nuevos retos a nuestras vidas y llegan nuevos aprendizajes. Gracias Señor por todas las bendiciones que nos das y te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido en esta semana y a lo largo de nuestras vidas. Te pedimos amado Padre, que en este día cuides y protejas a nuestros seres queridos y amados, a nuestra familia amado Padre, dales sanidad, dales un empleo digno, dales ese amor que tanto necesitan. Te pedimos Señor, que protejas a las personas desvalidas, a los ancianos, a los enfermos de cáncer, diabetes, hipertensión, problemas del corazón Señor. Ayúdales, sánales Señor. Aligera la carga en su vida, para que vivan completamente el regalo que tú nos has dado que es la vida. Todo esto, te le pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar esta humilde oración. Me bendices mucho. Si la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti o para la persona que más lo necesita en tu vida. Mi nombre es Antonio y esto es oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga que te proteja. Y gracias.